www.cdc.com.ar www.cdc.com.ar ¿A quién soltaste ahí? El azul. El azul. ¿Eh? Pero miren cómo está el día, caballero. Mira, está el día feo. Está mirando y está diciendo, ¿qué es esto? Está extrañado, está extrañado el palomito. Tranquilo, cachorro. Ahí se acomoda. Es un muñeco el animal. Ah, intentando ver los palomitos en vuelo ahí, caballero. Pero con estas aguas ahí, imagínense. Yo estoy bajo un paraguas ahí. Y firmando con la mano derecha y con la mano izquierda sujetando el paraguas ahí. Mira cómo estamos palomeando de este lado ahí, caballero. Miren para eso. Miren para esto, caballero. Estamos en la lucha aquí, buscando ahora una palomita aquí. Un vecino. Palomero ahí. Para seguir soltando palomita aquí, aunque sea bajo la lluvia. Estamos aquí palomeando. No, no, no. Tiene palomero cerca. Sí, sí, hay palomas, sí. Lo que estamos pidiendo mucho, caballero. Estas no son condiciones normales. Mira el agua, que mira los charcos que se han hecho. En la otra calle, miren. Al lado del aire. Venimos aquí a buscar unas palomitas para soltárselas allá al palomo o algo. Y ese pichoncito? De los huecos que es la de los dos que te has sacado. Oh, ya. Vamos a ver. ¿Ese viene de los de la máquina? Sí. Idéntico al palomo lo tienes en la máquina. Lo que es la pinta. Bueno. Tremendo palomitas en la carretera. Un palomo, sí. La comida es la más comida. Esto, señores, en el medio de la carretera. Vamos a cortarlo. Podemos cortarlo. Podemos cortarlo. No, está loco. Yo no le he puesto cálculo. Sí. Eso tiene unas escuelas que te la clava y te... No, y vivo. No, no toques eso. No toques eso. Yo sé lo que te digo. Tienes que darle como el pie. Eso te da un dolor que te destira en el piso. Ven para esto, caballero. Qué curioso. Sigue cuidando ahí, señores. Vamos a soltar el palomito a ver si quiere salir. No, no está en la palomita. Vamos por entrar por acá. Siéntesis. várias gamutas de скажoneses. Vocês sonoramientos también colos. Yo tengo algún otro ego para trabajar. Juntos que teβαía hacer un malo y guión. También estuvo presente. Rاب용 para trabajar. Cientbé en al disappointed. Un malo. Un malo y 그럴ía á2 a1. Como siаны razones. No lo veo Va a entrar por aquí y va a entrar por aquí ¿Pero están juntos? Sí, juntos los dos venían Él venía delante de la paloma atrás Míralo ahí, míralo ahí Él viene entrando aquí, mira Qué clase de palomo ¿Pero es palomita en ver? Sí Mira cómo correa todavía Increíble golpado Está lloviznando, señores Palomo no lo ha soltado, caballeros Se han ido lejos Para donde quiera que va la mensajera Está el tipo ahí ¿Este es él aquí? Sí, este es él La doblo, la doblo No, la bajó bastante La tiene aquí volando Se quita aquí Lo que estas mensajeras tienden a hacer los círculos muy grandes ¿Ves? Un viento horrible, caballeros Para complicarme a la cosa No, la bajó sabroso Miren para esto, señores La trae a pegadita a los techos La trae de cabeza, caballeros Mira el tiro que le hizo No, no, no se tiró Perdón Pero la bajó bastante La tiene otra vez, caballeros Cada vez que la trae la mensajera Se aleja muchísimo Y él se va con ella Pero la vuelve a traer Miren ahí Ha escampado un poquito, caballeros Oye, creo que la mensajera va a coger camino ya Miren aquí, miren aquí otra vez No la ha dejado irse No la ha dejado irse, señores Es un correo Impresionante, de verdad que está Ahora se pierde un plato ahí No, no, lo que no le gusta es la rampa Mira qué huevo, pío Mira la altura que le cogieron, caballeros Esa mensajerita no se está dejando coger, oíste No, 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 pero el palomo Está cogiendo altura La está luchando La está luchando duro La está luchando duro Esta fiesta que no la ha dejado ir Mira, la trajo, la trajo otra vez, señores Miren aquí No, la paloma La paloma ha hecho por irse una pila de veces Y se pierde y el palomo la vuelve a traer No, la bajó bastante altura No la ha dejado subir Cada vez que sube El palomo la baja Mira, la trae bajita por ahí Miren para esto, señores Miren para esto, señores Otra vez la trajo No la ha dejado irse Eso es igual que a las palomas Mira, 7000 1 Miren como la traje La la traja Miren como la traje Miren Miren la constancia Se la pasa en velocidad de caballero No la ha dejado ponerse alante Nunca Miren como la traja ¡Miren como la traje ahí ¡Miren cómo la traje ahí caballero! ¡Miren cómo la traje ahí, caballero! Miren como la traje ahí No la ha dejado irse. No, no, no la ha podido coger punta nunca, ¿no? Cada vez que hace por subir, el palomo la hace por bajar. Mira, ahí se separaron un poco. No le ha podido dar el tiro porque la paloma no quiere bajarle, está muy incómoda. Estos mensajeras cogen altura muy rápido, ¿eh? ¿Viste como la espero ahí? Sí. La está seduciendo, está acomodando. ¿Qué va, esa mensajerita se vuelve a subir? Claro, claro, una correo, caballero. Pasaron alto, pasaron alto por aquí. Va echando la mensajera duro. Otra vez la trajo, se va a ir. ¿Dónde está la paloma? No la veo. Otra vez él viene. Están separados. La traje atrás. No se deja coger la punta. ¿Cuándo tendré uno parecido? No se deja coger la punta. Esa es una tensión de tirarse al arrio. Viste como la paloma llegó al otro lado. La pitaza. La pitaza, la pitaza. Ya la paloma no está perdida, viste. La paloma está orientada y ya está cogiendo para acá. No la deja ahí, ya la volvió. la abuela ya va echando para su casa yo creo que ahora si se fue no 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 pero no es que se va así fácil tampoco si el tiene que ir a su casa y volverle a traerla va a ir a la bucha si? bueno señores se perdió por unos minutos y volvió con la paloma la paloma se había ido para su casa la trajo de su casa prácticamente que clase paloma esto es bajo la lluvia caballero nosotros estamos aquí bajo la lluvia mirenlos ahí a la bucha la palomita se le separa la palomita no es amor no quiere ir para su casa mira va por ir para allá que es un tren no la deja ir no la puede dar un tipo mira que tiempo la bajó mira que tramo la bajó en nada viste eso que cantidad de distancia le bajó un minuto hay dios ahora si la va a meter ya la va a meter la va a meter hay dios hay dios ahí te lo dije mira ahí viene como sabe ese palomita oye el palomita mira la dejó por aquí mira en el cable mira en el cable mira en el cable vamos Paco que hace el palomita en el cajón por aquí en la casa miren como esta señora el palomito ahí se metió se metió se metió para el cajón caballero míralo ahí míralo ahí alterado tiene la palomita arriba del cable ahí y miren como está el animal ese caballero no trae agua ni fuego ni aire no trae agua ni fuego ni aire y diciéndole el pájate que es para acá adentro no la dejó irse la paloma se orientó la paloma se fue para allá para su casa se fue para su casa él la trajo de su casa y que bien trabajan las palomas y que bien trabajan las palomas y que bien trabajan las palomas ¿eh? pues acá es animal que olor más fuerte tiene el café compadre que es rico no lo había probado ya sabía que estaba rico por el color no ¿eh? ¿qué te vamos a pegar con ahí? no ese palombo es un palombo que no le gusta fallar tío mira como miró para el cable caballero miró para arriba para que no pensó ahora es posible que le huele para arriba el techo es un palombo que no le gusta fallar tío hay veces que le tira para arriba el techo el cajón hay veces que le tira para arriba el techo el cajón mira para esto caballero vinimos con lluvia nos vamos con lluvia estos días ha sido con lluvia caballero son las 1 y media 1 y 43 ¿no? 1 y 37 1 y 37 ya vamos camino para Miami caballero 1 2 3 4